Hola, soy Mario Alcala, comentarista de cine, y esto es CinemaW. La película en su título original es Equipaz, y ustedes la encuentran en los teatros como Rescate Suicida. Rescate Suicida es dirigida por Nikolai Lebedev, y como protagonistas aparecen Vladimir Mashkov y Danila Kovzlovski. Y esta historia nos muestra a un piloto que había tenido una serie de inconvenientes por tratar de seguir sus ideales, tratar de hacerlo justo en los momentos en que lo justo no parece lo adecuado, pero llega a un punto de su vida donde prácticamente se le cierran las puertas, pero una sola persona va a seguir creyendo en él. Y lo que tenemos con Rescate Suicida, más allá de su título, también es una fuerte crítica a las aerolíneas comerciales, a las decisiones gubernamentales, a las grandes empresas, y sobre todo una maniobra aérea, que ya consultando a pilotos expertos es algo difícil de llevar, pero es una película entretenida y que fue una de las más taquilleras en Rusia.